Respondido Respondido Ay Se hizo viral hoy un Ah, aquí lo traigo De hecho déjeme lo muestro No es un sobrecito blanco chulos A ver, espérame un tantito, aquí lo tengo porque me lo mandaron Muchas personas De que pregúntale A ver, a cual Me encanta Me encanta Hasta le pusieron una manita y mira para No es un sobrecito, a ver señores Me levanto Y les explico y les aclaro Mira Ahí, ya estamos ahí Soy un vato tan honesto Que si yo tuviera problemas Con alcohol O con drogas, como lo que estaban diciendo Yo lo diría, ya se dieron cuenta Que yo no tengo pelos en la lengua y yo no sé mentir No es droga, es una servilleta Ahí te va Estábamos en el programa Y yo traía una servilleta Porque me Estábamos en la cocina Y me acababa de lavar las manos Y me acababa de poner gel Para quitarme el exceso de gel Agarré una servilleta De las de Y me sequé las manos Me quedo con la servilleta en la mano Uy Pecado capital Si me llegan a ver la servilleta Chuy, granado, se pone como un loco Y prefiero Tirarlo O hacerle así O dejarla A que me la ve y me esté gritoneando Entonces es Agarro la servilleta La iba a dejar Me toman Y luego pues no la dejo Si la dejo Si la dejo Me va a regañar Chuy Si no la dejo Me va a regañar Chuy Pues entonces hice esto Y luego mi reacción fue esta Y dije yo Pues ya Pues ya me la vio Pues ya qué Pues ya me va a regañar Pues ya de una vez Era una servilleta Una servilleta Ahí se ve wey Y no se inventen historias Si ustedes tenían Tenían la duda De que no es droga bebés No hombre No controlo ni el hocico Cuando hablo Voy a controlar las drogas Si fuera adicto Imagínate No controlo ni el hocico ¿Nunca te han ofrecido droga? No Mis amigos siempre han sido bien sanos Ok De pedas De borrachera De carne asada Y de guitarra Nada más Si o sea no 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 yo no tengo Ese tipo de amistades Y no porque no las hay Así las hay Y no me da miedo Y no me persigno Ni nada Simplemente no las tengo No No me junto con nadie Que no me vibre Que no me Que no me sienta cómodo Si No estoy donde no quiero estar No estoy donde no me interesa estar Y no estoy en donde no Donde hay personas Que no vibran conmigo Y que no siento Que pueda estar bien Punto Bye